Bueno, a partir de ahora, iniciamos una serie de pláticas que vamos a tener con el tema de la gratitud, ¿no? Entonces, el tema, bueno, toda la serie se va a llamar Gracias. Y lo vamos a ir viendo y creo yo que nos va a alentar mucho durante estas semanas que vienen. Aparte ya se nos viene también la Navidad, entonces vamos a estar hablando de algo que nos alienta. Yo creo que, fíjate, cuando das gracias, a lo mejor no pasan muchas cosas o a lo mejor no recibes muchas cosas, pero sí pierdes otras que vale la pena perder. A veces la bendición no es por lo que recibes, sino por lo que pierdes. A veces la bendición está en lo que pierdes. ¿Sí? Cuando das gracias pasa lo mismo que en la oración. Cuando das gracias a alguien, en la oración también cuando oras, a lo mejor no recibes exactamente lo que quieres, pero pierdes la amargura, pierdes el ego, el egoísmo o el egocentrismo, pierdes la depresión. Ser agradecido normalmente te hace a una persona alegre, te hace a una persona más tranquila, más en paz, más jovial. Entonces, la bendición a veces no está exactamente por lo que recibimos, sino también por lo que perdemos. ¿No estás de acuerdo? Bueno, y este aniversario que estamos a punto de celebrar acá en G36 Polanco, lo vamos a hacer en un... queremos expresarle a Dios nuestra gratitud, queremos darle a Dios gracias a través de un concierto. Entonces, estamos... Al rato van a subir. Al final, suben todos los que estaban para hacer la presentación de esto. Y bueno, por lo pronto, pues vamos a iniciar. Por otro lado, también quiero que estén pendientes porque les voy a tomar una foto durante la reunión. Aparte de que están grabados, van a salir en la foto. Va a subir aquí un fotógrafo y les va a tomar una foto así, directo. Y voy a tomar dos fotos, una durante la reunión y otra después. ¿Ok? Este... Y esto es parte del tema de hoy. Así es que estamos entrando en una serie, digo, en una época en el año, en que tenemos que concentrarnos en agradecerle a Dios. A veces, a veces más bien nos quejamos, ¿no? Y eso, te digo, produce como angustia, produce pesadez. Pero cuando agradecemos... Y yo es lo que quiero. Yo quiero que durante este tiempo, de aquí hacia fin de año, nos dediquemos a Dios en gratitud. Más que en reclamo de lo que no hemos recibido. Y nuestra boca se debe llenar de gratitud. Ahora, creo, y ustedes me lo van a comprobar y van a decir si sí o no, creo que los seres humanos nacemos con varios problemas. Por ejemplo, dice el proverbio que nacemos con la necedad ligada al corazón, ¿no? Somos necios por naturaleza, de nacimiento. Somos necios. Pero también pienso que tenemos que enseñarle a la gente, o por ejemplo, a la siguiente generación a ser agradecidos. Por ejemplo, cuando estás con tus niños, a ver, ¿cómo se dice? Alguien le regala algo, a ver, ¿cómo se dice? ¿No? Gracias, ¿no? Gracias. Entonces tienes que decirle a la persona, a ver. Entonces aprendemos a ser agradecidos, porque es algo que no tenemos. O sea, no tenemos gratitud por naturaleza. Y yo creo que es una falta en dos líneas. La primera, hacia Dios. Nos falta agradecerle a Dios, porque pensamos que somos mucha pieza nosotros y que todo lo tenemos gracias a nuestras habilidades. Cuando no nos damos cuenta, o cuando dejamos de apreciar, que verdaderamente todo lo recibimos de Él. Bien, bien dice la palabra, bien dice la Biblia que, si quieres poner el primer versículo, toca yo, en de Santiago, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. O sea, ¿tú qué has hecho para que tu corazón esté latiendo ahorita? Desde que nacemos, recibimos la vida. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. O sea, Dios nos los da. Y si Dios no aclara esta importantísima información y si Dios no nos la deja impresa en la palabra, o sea, nos las deja escritas en el libro de Santiago, capítulo 1, pensaríamos que verdaderamente todo depende de mí, o todo depende de ti. Y que la persona diría, no es que yo trabajo con el sudor de mi frente para llevar el mantenimiento a mi casa, o el trabajo esto, y empezamos a echarnos. Pero nacemos con ese problema de no reconocer lo que viene de Dios. Y yo quisiera que reconociéramos lo que viene de Dios. Ahora, el segundo problema, les había dicho que eran dos, el segundo problema es que tampoco queremos reconocer lo que recibimos de la gente. porque también tenemos que ser apreciativos hacia la gente lo que nos comparte, lo que tenemos en Él. Dios diseñó la vida para que no la viviéramos solos, no somos monarcas absolutos de la vida. Tenemos, tenemos que convivir con la gente. O sea, por un lado le agradecemos a Dios lo que recibimos de su bondad. Finalmente, Él dice que hace salir el sol, hace llover sobre buenos y malos, hace llover cosas buenas sobre nosotros, y sin distinción cae la lluvia. Pero también con la gente, viviendo en bola, viviendo juntos, nos topamos a veces con problemas, pero también esos problemas generan la oportunidad de descubrir que la otra persona a lo mejor tiene grandes talentos. Por ejemplo, pregúntenle ayer al Chicharito, pues ya le superó a Hugo Sánchez, ¿no? Y entonces, esa lucha, por ejemplo, de repente que tienes con otra persona, lo increíble sería lograr, llegar a descubrir que alguien tiene un aprecio. Si fijas, todas las cosas que cuando tenemos una dificultad y la resolvemos en equipo, de repente empiezas a ver cómo alguien tiene algo que aportar para resolverlo. Y tenemos que ser más apreciativos, apreciar mucho más lo que tenemos en las personas. Tenemos mucho con las personas con las que vivimos. Dios no nos dejó vivir solos y nos dejó convivir con personas. Entonces, ahora sí quieren poner el título de esta plática particular, se va a llamar, le pusimos, o bueno, yo le puse, Terapia de Aprecio. Vamos a entrar en una terapia, vamos a entrar en una terapia en donde vamos a tratar de apreciar lo que recibimos de Dios y lo que recibimos de la gente. Este va a ser el primer capítulo de tres, pero digamos, este va a ser el día de la terapia. Lo primero que les quiero pedir para esta terapia es que se concentren. Lo segundo es que agarren su Biblia. ¿Quién tiene Biblia? Agarren su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia. Si tienes tu Biblia en tu iPhone, ok, pero si no, abren tu Biblia. Y vamos a abrir, vamos a ver algo que quiero, pero quiero pedirles a todos que vamos a tomar nuestra Biblia el día de hoy. Ahora, en esto del aprecio o de la bondad que tenemos de Dios, mucha gente le puede decir que es por suerte, que ha tenido buena suerte. Y se me hace demasiado frío pensar en que la suerte me bendice, porque a la suerte no le importo realmente. Sea buena o sea mala, tenemos más bien que enfocarnos en que Dios es el que provee para nosotros las cosas que nos suceden. Y en todo, como lo vimos en Daniel, él ya ganó la batalla y va a triunfar. Y que sus planes para nosotros son solamente planes de bien y no de mal. Entonces, en esta suerte, más bien, esa sí es la verdadera suerte, ayer me vendían un boleto de lotería, van a pensar que estoy loco, llegó el cuate de la lotería, y me dice, jefe, ahora sí cómpreme. Le digo, no, soy tu peor cliente, nunca te he comprado un boleto, nunca he comprado yo un billete de lotería. Desde que me convertí no he entrado en una sola rifa. Bueno, algunas rifas sí, algunas rifas por apoyar a alguien, alguna causa, pero lotería, nunca he comprado un boleto de lotería. ¿Cómo? Es que yo creo que la suerte está en manos de nuestro Dios y Él es la mejor suerte que tenemos, ¿no? Y tener una opinión de que por la suerte me va bien, pues se me hace como que, no sé, muy frío. Prefiero más bien tener el aprecio de saber que Dios cuida nuestras vidas y que ese Dios maravilloso que vela por mí me va a proveer de todo lo que me hace falta. Por eso nos dijo que oráramos, para que pudiéramos pedir en oración todo esto. Ahora, miren, la Biblia está de, el Nuevo Testamento tiene varias cartas y libros, los cuatro evangelios, hay 13 cartas de Pablo, hay las cartas de Juan, tres cartas de Juan y el Apocalipsis, está, por ejemplo, la carta de Santiago, están las dos cartas de Pedro, pero particularmente esta terapia que yo quiero tener con ustedes hoy está en las cartas de Pablo. Vamos a leer las cartas de Pablo una por una, todas, hoy, y vamos a ver cómo Él nos enseña a meternos en este estado de aprecio y de gratitud increíble. Por ejemplo, mira, si abrimos Romanos 16 en el versículo 3 y 4 dice saludad a Priscila y a Aquila, son dos personas, dice saludad a Priscila y a Aquila, dos personas, dice mis colaboradores en Cristo y entonces dice pues pusieron su vida por mí y a las cuales yo no solamente yo les doy gracias sino también todos ustedes están agradecidos con esas personas y él, o sea, Pablo es un hombre de quien podemos aprender un ejemplo perfecto de lo que es gratitud y un corazón agradecido y apreciativo. Así es que vamos a tratar de hacer eso el día de hoy. Aunque tú le enseñes a tus hijos a dar gracias cuando alguien le regala algo, a veces los adultos también estamos lejos, muy lejos de ser apreciativos y agradecidos, sobre todo con Dios y con la gente que nos ama. Así que las cartas de Pablo van a ser nuestra terapia. ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Están listos? Muy padre, ¿verdad? Ok. Ok. Entonces, no, se va a poner mejor, va a pasar un día increíble hoy. Quiero decirte que particularmente todas las cartas de Pablo, todas, no hay una sin excepción, no empieza dando gracias. Todas empiezan dando gracias. Dando gracias a Dios, alabando a Dios, reconociendo a Dios, o sea, como llevándole a Dios el honor que se merece porque está tan contento él que el único que puede expresar al iniciar la conversación que tiene con los creyentes de cada carta que le escribe es decirle lo mucho que ha sido Dios para su vida. Es increíble cómo a veces estás haciendo una prueba y ves a la gente dando gracias cuando están en grandes pruebas las personas. Es una terapia. Fíjate, si tú lo analizas, cuando tú estás pasando por una prueba y empiezas a dar gracias pareciera que la solución está llegando porque a lo mejor no recibes lo que estás queriendo pero se te quita la ira, la depresión, el orgullo, la amargura, el ego. Entonces, el dar gracias es como parte de la solución. Es como dice la Biblia misma, dice que un corazón alegre ya es una buena medicina. La mejor medicina que puedes tomar a lo mejor te la va a dar un doctor, este, Javes y Polo vengan a ser de este lado porque quedamos de que van a ser de este lado no pongan el mal ejemplo vengan así para acá. Los dos, por favor. Es que aquella zona es prohibida el día de hoy, ¿ok? No pueden pasar para allá. No, no es cierto. No, decía que a lo mejor te da una medicina a un doctor pero dice la Biblia que la mejor medicina es tener buena actitud y en muchas cosas verdaderamente empiezas a recibir la bendición cuando empiezas a ser por lo pronto agradecido con una buena actitud. Chécalo. Esa es la terapia que vamos a iniciar el día de hoy. Así es que todas las cartas de Pablo comienzan con una expresión de gratitud hacia Dios, ¿ok? y todas a la vez terminan con una muestra de aprecio hacia la gente que colaboró con él, que sufrió con él, que padeció con él y que colaboró en la maravillosa empresa de predicar el Evangelio. Todas las cartas de Pablo. Yo creo que todas también otras igual pero yo tomé a Pablo como ejemplo y tomé sus cartas y vamos a hacer esto el día de hoy. Así es que fíjense bien, vamos a iniciar la terapia, ¿ok? Los voy a terapear. No sé si esto es antibíblico pero yo creo que no. No, yo creo que necesitamos, es que tenemos un déficit, es como un, como, a ver doctor, cuando tienes un déficit de aprendizaje y nos dices oye, tiene un, este, ¿cómo se llama en inglés? ¿Cómo dice? Un déficit de aprendizaje, ¿cómo se dice en inglés? DDA. ¿D? ¿D? ¿A? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo? ¿Deficit? No, learning deficit disorder. En español se ve como un desorden, ¿no? Y un déficit. Bueno, tenemos un déficit, tenemos un DDG, tenemos un déficit, desorden de gratitud. O sea, no tenemos gratitud, somos muy mal agradecidos, de verdad. Es lo que le quiero decir, no le agradecemos a nuestros padres todo lo que hacen por nosotros, no le agradecemos a nuestros maestros todo lo que hacen por nosotros, no le agradecemos a Dios todo lo que hacen por nosotros, tenemos un déficit, me gusta en inglés porque suena disorder, gratitud deficit disorder. En español sería déficit de qué? Desorden de atención. Desorden de atención. Pero si te fijas, estamos como siendo simpáticos con esto, pero si logramos entrar en tener un corazón agradecido, la mitad de nuestras broncas van a cambiar. ayer me comentaban y me decía una persona que él dice mi jefe no cambió, el que cambió fui yo. Dice antes casi casi odiaba a mi jefe en el trabajo pero él no cambió, el que cambió fui yo. Me di cuenta que el que cambió realmente fui yo. ¿Por qué? Porque tu corazón cuando cambia de actitud y te vuelves vénganse para acá jóvenes, ustedes están escogidos para estar de este lado, está clausurada aquella zona y este y aquí hay lugar también, aquí hay lugar, acá hay lugar, mira aquí hay uno aquí adelante, 20 sientas aquí adelante, chan. Ok, bienvenido, bienvenidos todos. Entonces, ya se perdió la explicación, así es que luego se las, luego ven el cassette. Este, así es que vamos a romper ese déficit, yo quiero romper ese déficit y tratar, también aquí hay otro lugar, o córrense un lugar para acá. Eso es todo. Bien, bien, exacto, ya está. Yo quiero romper ese déficit que tengamos de actitud, yo quiero que le agradezcas a tu esposa, yo quiero que le agradezcas a tus hijos, tú le agradezcas a tus padres, que le agradezcas a tus maestros, quiero que le agradezcamos a Dios, quisiera yo que pudiéramos tener un corazón agradecido y sobre todo porque yo sí creo que no es normal lo que hemos recibido de Dios en este lugar. o sea, yo tengo que estar agradecido con cada uno de ustedes por dejarme predicar la Biblia, por dejarme hacer lo que más me entusiasma en un lugar tan bonito que ustedes construyeron. Tengo que estar agradecido cada vez que entro aquí no me puedo acostumbrar, o sea, yo voy, vas a dormir en la misma cama todos los días, pero tienes que dar gracias por tu cama. ¿Te has puesto a pensar? Mira, todos los días agarras un coche, los que no agarran un coche agarran una cosa más sofisticada todavía que puede ser el metro, en serio, que aparte lleva al chofer, pero no estamos agradeciendo la rutina normal que tenemos todos los días, o sea, el coche por ejemplo pesa media tonelada y se mueve hace dos, hace menos de cien años, esto era inconcebible que movieras una cosa de esas y no solamente se mueve, es prácticamente un bólido, corre, cada coche puede llegar mínimo a cien kilómetros por hora, es una maravilla y ustedes y yo nos fuimos a los coches y pensamos que es algo común y dejamos de agradecer que tenemos la posibilidad de transportarnos en un coche, los que no tienen el coche a lo mejor en un metro es más sofisticado todavía porque el metro fuera de la línea 12 todos los demás todos los demás circulan por debajo de la ciudad y la verdad es una maravilla de transporte, transporta miles de personas todos los días, es una maravilla que tenemos la posibilidad de transportar en metro, no todas las ciudades de México tienen esa posibilidad y tú me dices seguramente nunca has andado en metro, la verdad ando en bicicleta yo lo doy que ha sido por bicicleta, pero de verdad llegas a tu casa, abrazas a tu esposa si tienes esposa y si tienes tu hijo le das un beso a tus hijos si eres apreciativo y los aprecias todos los días y a lo mejor lo vas a hacer diario pero no puedes tomar eso a la ligera es un regalo de Dios que tengas a quien abrazar cuando llegas a tu casa o a quien no sé vas a la escuela te vas a encontrar con los mismos compañeros y finalmente o al trabajo y vas a tener a las mismas personas y tienes que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo y a lo mejor estamos tan acostumbrados a eso que dejamos de apreciar lo mucho que tenemos de la bondad de Dios bueno Pablo no dejó de apreciar eso nunca y él escribía y decía a Dios eres lo máximo no puedo creerlo y yo creo que si tú ves a Dios trabajando en tu vida y empiezas a crecer en gratitud porque ves lo ves trabajando a Él y yo creo que te digo esto me yo les hablé con todo el staff y les dije oigan quiero que cerremos el año con un tema que se llama la gratitud y como nada la alabanza agradece a Dios y como nada debemos de expresarle a Dios lo mucho que nos ha dado señores yo tengo 53 años viviendo en Polanco y yo no sabía que hubiera una iglesia cristiana en Polanco hasta que ustedes llegaron ustedes están haciendo historia en este lugar ustedes hicieron historia el próximo 28 y 29 de noviembre vamos a celebrar nuestro primer aniversario un lugar hermoso un lugar precioso un lugar que Dios nos ha bendecido que podemos estar a gusto y podemos predicar al más grande al que no se cansa al que no clausura al que no mira por ejemplo es increíble si tienes una Biblia enfrente yo sé a donde voy ahorita no crean que me estoy perdiendo yo sé a donde voy tienes tu Biblia tienes tu Biblia en tus manos bueno tú no pero espero que la tengas por ahí y Dios te dice y Dios te da la oportunidad de leerla y es un regalo del cielo enorme que tú puedas leer la Biblia y si no la lees y si no haces lo que dice o sea te dice haz lo que dice ahí y si lo haces empiezas a recibir la bendición de obedecer la palabra de Dios pero si no lo haces no te cae un rayo del cielo ¿verdad? y te fulmina o te quitan la suscripción ya no tienes derecho no te la quita te sigue dando la oportunidad de volverte a acercar a él a través de su palabra tenemos muchas cosas que no podemos tomar a la ligera y que tenemos mucho que agradecer te tienes que dar cuenta que si no tienes alimentos en el refrigerador para comer mínimo puedes dar gracias por el refrigerador o sea si tú vas a mi casa está vacío el refrigerador pero si puedo dar gracias por el refrigerador los que conocen los que han ido a mi casa saben que mi refrigerador no es el ejemplo de un refrigerador que tiene mucha provisión ¿me entiendes? pero si puedes dar gracias por lo que tienes lo que si tienes y a veces estamos pensando más bien en lo que no tenemos que en lo que si tenemos entonces esta terapia va a comenzar ahorita Romanos 1 versículo del 1 al 8 ¿quién quiere empezar con mi terapia? ¿quién dijo yo? ok acá voy a pedir que te quedes con ella ahí tantito por favor la vas a tener ahí eres tú dice primeramente dos gracias a mi Dios Jesucristo con respecto a todos vosotros vamos a leer el versículo completo listos allá atrás dice Romanos 1 ahí les va chequen bien ese lo puedes conservar ahí tú nada más quiero que es tu terapia te la presto es para que sientas un poco a gratitud hacia Dios porque dice por Jesucristo dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado del evangelio vamos al 5 dice y por quien recibimos la gracia y al apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre y dice el versículo 6 entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo y a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos gracia paz a vosotros de nuestro Padre el Señor Jesucristo y ve versículo 8 primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo y dice Dios no puedo dejar de agradecer que la fe de estos cuates se hace notoria entre la gente que oigo que dice oye es que me hablaron de Cristo me compartieron la palabra es obra que va creciendo que se va yo tengo que agradecer que veo que el Evangelio hace cuenta que de repente veo tu Facebook el Facebook de los romanos y veo que siguen predicando la Biblia y entonces yo digo Dios gracias por estos cuates que están creciendo en la obra de Dios y entonces dice primeramente doy gracias a Dios porque veo que vuestra fe se divulga por todo el mundo y está creciendo ¿quién dijo yo? ok levantó aquí y te ganó la mano champ tienes que tenerlo ahí Corintios la siguiente carta de parte de Dios dice gracias doy a mi Dios siempre por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús dice versículo 5 porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él en toda la palabra en toda ciencia así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros dice de tal manera que nada os falta de ningún don o sea empieza la Biblia y empieza a decir que da gracias a Dios por la sencilla y simple razón de que no te hace falta nada dice literal que os fue dado porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él doy gracias a Dios porque sé que con Él no me hace falta nada y soy agradecido con Dios porque no me falta nada y yo sé que en Corintios tienen mucho que agradecer así es que agradece segunda de Corintios ¿quién dijo yo? a ver voy acá atrás voy acá atrás voy acá atrás este segunda de Corintios dice bendito el Dios bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda toda consolación ¿sabe lo que esa palabra significa? ¿sabe lo que significa ser consolado? ¿sabe lo que significa recibir consuelo? y entonces el cuate Pablo dice voy a darle gracias a Dios porque consuela el corazón de los que están quebrados quebrantados afligidos y le doy gracias a Dios porque trae consuelo y dice el cual nos consuela en todas todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros también consolar a los demás en cualquier tribulación porque dice en versículo 5 porque de la manera en que abundan nosotros también las aflicciones de Cristo así también abunda por el mismo Cristo la consolación así es que doy gracias a Dios por la consolación Gálatas ¿quién dijo Gálatas? ahora por acá ok Gálatas Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo y dice Gálatas 1 comenzando con la gratitud que expresa Pablo dice gracia y paz sean de vuestro Padre de Dios a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo o sea el único recurso el escudo de protección el campamento que cuida el corazón de un creyente se llama Jesucristo y dice Él me cuida me aparta de lo malo que hay en el mundo por supuesto que tengo que darle gracias a Dios conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios versículo 5 a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén estoy maravillado como puede ser dice el versículo 6 que se aparten a los Gálatas les dice que hayan dejado aquel que los llamó de su gracia como puede ser que se aparten de alguien cuando corren tanto peligro en este siglo malo no pueden dejar a Dios no puedes vivir a la deriva por eso dice le doy gracias a Dios porque Él me cuida y dice como puede ser que me haya apartado si le dice se los reclama estoy maravillado de que ya se hayan alejado de Dios cuánta gente de repente se va y dice voy a tomarme unas vacaciones no hombre en la guerra no hay vacaciones no puedes descuidarte el enemigo va a ir contra ti Efesios de este lado acá voy acá primero las damas dice bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual los lugares celestiales esos lugares celestiales esos lugares de digamos que no se ven pero que son tan importantes el lugar espiritual la condición del corazón lo que llena el alma dice bendito sea Dios porque ahí me bendice Dios me llena me hace fluir desde dentro de mi corazón produce ese río de agua viva que fluye por el corazón de las personas bendito sea Dios estoy agradecido con el eh philipians vamos por acá a ver ¿quién dijo yo? oiga ¿por qué siempre las mujeres levantan la mano tan rápido? dice doy gracias a mi Dios de acuerdo siempre que me acuerdo de vosotros no sé no sé qué había pensado Pablo con los filipenses pero yo creo que los filipenses saludos allá a la cámara yo creo que los filipenses le caían bien a Pablo eran como sus cuates porque cuando empieza dice doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros o sea le caían bien era como oye esos cuates que bien me caen y nada más el saber de ellos que seguían fieles dice oye Dios gracias por los filipenses gracias por estos cuates que han alentado tanto mi vida y con los cuales me llevo también me gozo con ellos me alegro con ellos cuando veo lo que estás haciendo en sus vidas y cuando yo pienso en ellos me acuerdo en ellos y se me pongo a orar dando gracias a Dios por ellos que padre que puedas dar gracias a Dios por tus amigos ¿no? ok colosenses colosenses vamos a ir a otro vamos a correr aquí en este lado aquí no hay nadie ¿quién dijo yo? sale aquí colosenses ahí va ahorita ahí va ahorita dice siempre orando dando gracias a Dios por vosotros dice damos gracias a Dios padre nuestro del señor Jesucristo habiendo oído de vuestra fe en el señor Jesús y del amor wow con los colosenses no puede ser dice del amor que tenéis entre todos los santos nada más alentador que tengas amigos que te amen que se amen entre ellos dice siempre orando por vosotros damos gracias a Dios por sus vidas porque mis amigos nos amamos realmente con el amor de Cristo nos edificamos para bien crecemos en la obra de Dios para bien estamos creciendo para bien en el amor de Cristo entonces el cuate dice gracias a Dios y después nos pasamos primera tesalonicense es otra que aquí atrás ahora dice damos siempre gracias a Dios a todos vosotros acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza de nuestro señor Jesucristo anhelaban a Jesús dice me acuerdo de ustedes y sin cesar doy gracias a Dios por la obra que están haciendo trabajamos para para Jesús y él dice le doy gracias a Dios por la obra que hacen estos hombres a ver vas tú también debemos siempre dar gracias a Dios por todos vosotros estoy en segunda dice hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo yo imagino que ve de repente el no sé como como sientas tú pero yo he visto esto en el proceso de muchas personas yo he visto cuando una persona se convierte y yo empiezo a ver como una persona va creciendo y va tomando pasos de fe y de repente va afirmando sus convicciones el otro día hablaba con un chavo de 12 años que no se deja vencer ni por el bullying ni por la tentación y está luchando y yo sé que su fe está creciendo y yo podría decirle lo mismo porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda increíble Timothy a ver a ver muchachos por allá atrás tómalo tú también es para ti casi le sacas el ojo a tu compañera doy gracias checa checa la terapia la terapia es esta gracias doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo sido también antes blasfemo perseguidor injuriador fui recibido en misericordia cuando yo lo hacía por ignorancia en incredulidad pero la gracia de nuestro Dios fue más abundante y le doy gracias a Dios porque me fortaleció ¿sabes lo que quiere decir esto? le doy gracias a Dios porque cambió mi vida antes yo era un blasfemo yo era un injuriador yo era un cuate que no valía para nada y dice Dios transformó mi vida me fortaleció me llamó a servirlo dice me llamó al ministerio segunda de Timoteo ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? acá ¿quién levantó la mano primero? doy gracias al Dios al cual sirvo con limpia conciencia que me acuerdo sin cesar de mis oraciones en mis oraciones por ti de día y de noche dice el versículo 4 deseando verte le escribe Pablo a Timoteo le dice Dios gracias a Dios por ti deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo ¿cómo crees que no va que no va a agradecerle a un hombre que lloró por él? que lo cuidó tanto dice tus lágrimas se derramaron por mí en amistad ¿tú tienes amigos que lloran contigo? ¿tú tienes amigos que comparten contigo? dice doy gracias a Dios porque tú fuiste de esos dice cuando me acuerdo de tus lágrimas para mí hacerme un bien para llenarme de gozo Tito ¿qué más? Tito a ti te tocó Tito Tito verdadero hijo dice en la esperanza de la vida eterna al cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos a Tito verdadero hijo en la común fe gracia misericordia y paz y le dice de Dios nuestro Padre el Señor Jesucristo y le escribe a Tito y le dice doy gracias a Dios por ti porque vamos juntos al cielo dice tenemos algo en común no sé si leíste voy a volver a poner el versículo 2 Tocayo dice dice en la esperanza de la vida eterna la cual Dios que no miente prometió antes de los principios de los siglos dice a Tito versículo 4 verdadero hijo en la fe pero dice en la común fe entonces dice tú y yo le doy gracias a Dios porque vamos al cielo juntos y finalmente ¿a quién le toca Filemón? sale ahora sí que venga el fotógrafo por favor vamos a tomar una foto increíble el día de hoy la terapia de que vamos a hacerlos a todos agradecidos tienes que levantar bien al rato tú esa para que salgas bien la foto ¿quién va a venir? ¿quién va a tomar la foto? a ver vamos a agradecerle al fotógrafo primero que nada que va a tomar la foto un aplauso aquí al de la foto ¿cómo lo vas a hacer para tomar a todos así? pon así sus Charlie exacto o que ellos se pasen para allá tantito se ve padre no los veo muy serios estos cuates el día de hoy a ver espérame está increíble hace un close up por acá ¿cómo se están quedando agradecidos? espero que así a ver pongan wow ok buenísimo van a salir sonriendo y agradecidos aparte van a decir doy gracias a Dios por esto doy gracias a Dios por el otro porque vamos al cielo porque comparto con la gente que tengo en la fe ¿tú? y bueno al rato si quieres las devuelven no se las pueden llevar pero no se les hace increíble que tú puedas empezar a ver lo que sí tienes de parte de Dios y empieces a expresar con agrado lo que recibimos de Dios ahora al final de cada carta también Dios usa a Pablo para enseñarnos el aprecio hacia los demás y todas las cartas terminan reconociendo a la gente y esto se me hace muy importante porque tenemos que tener en cuenta que la gente que está a nuestro alrededor pues vale tiene un corazón no es de palo se merece un aplauso se merece una palmada de aliento se merece un reconocimiento a lo mejor no tiene nada bueno que decir de la persona bueno no digas mal no digas nada malo pero seguramente le puedes decir buenos días ¿no? o lo puedes saludar ayer íbamos corriendo hasta el Zócalo íbamos corriendo y de repente íbamos saludando a toda la gente que no nos conocía ¿no? y la gente te contesta porque es sorprendente que a veces pues no están pintados ¿no? son personas y entonces que los tomes en cuenta siempre es importante entonces yo te invito a que ya no vamos a hacer lo mismo con el final perdón porque digo eso es lo más lo hice con esto pero voy a si quiero leer con ustedes juntos el capítulo 16 de Romanos miren chequenla al final dice capítulo 16 dice os encomiendo además a nuestra hermana Febe Febe una persona dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo saludada a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo de que expusieron su vida como lo decíamos hace rato a los cuales no solo yo doy gracias sino también todas las iglesias de entre los gentiles uno por uno empiezan a nombrarlos los empiezan a nombrar por nombre empiezan a agradecer su labor la labor que ha hecho cada quien a lo mejor uno toca la guitarra a lo mejor uno está haciendo unas cosas a lo mejor uno está haciendo otras cosas y en toda la obra de Dios tenemos un lugar y una posición a la cual tenemos que apreciar lo que cada uno hace el que toma la foto el que está detrás de este micrófono el que no sé y dice saludar también a la iglesia que está en su casa saludar a Epeneto ¿neto? ah no eso es Epeneto ¿verdad? dice amado mío que es el primer fruto de Acaya en Cristo saludar a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros saludar a Andrónico a Junías mis parientes y compañeros de prisión los cuales son muy estimados entre los apóstoles que también fueron antes de mí en Cristo saludar a Amplías amado mío en el Señor saludar a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús a Estakis amado mío saludar a Pélez aprobado en Cristo saludar a los que están en la casa de Aristóbulo saludar a Herodión mi pariente saludar a los de la casa de Narciso los cuales están en el Señor saludar a Trifena y a Trifosa las cuales han trabajado en el Señor saludar a Pérsida a la hermana a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor saludar a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía saludar a Síncrito a Flegonte a Hernas a Petrobas a Hernes y a los hermanos que están con ellos saludar a Filólogo ¿sí? Filólogo a Julia a Nereo y a la hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos saludados unos a otros con Ósculo Santo o saludan todas las iglesias en Cristo o saludan Timoteo mi colaborador y Lucio y Jasón y Sosípater mis parientes yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor os saluda Gallo ¿alguien se llama Gallo? ¿o alguien es muy Gallo? hospedador mío y de toda la iglesia os saluda Erasto tesoreo de la ciudad y el hermano Cuarto la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros ¿sabes que la Biblia no se pudo terminar sin enlistar a estos hombres? este lugar no se puede terminar o no se pudo haber terminado sin enlistar a todos los que participaron tú sabes en qué participaste y tenemos que agradecerle a cada uno de ellos que Dios nos puso a todos en común el deseo de colaborar de unirnos de venir aquí de hacer y no podía ser la misma historia sin tu nombre tú decías oye ¿de qué me edifica a mí esta lista de nombres de la Biblia? tú podías leer el final del Romano si te lo podías saltar a mí que me importa Aristóbulo ¿me entiendes? ¿quién sabe quién es? no, pues no lo sé pero Dios tuvo el cuidado de nombrarlo porque seguramente ese hombre te lo vas a encontrar en el cielo y nos va a dar una lección de aliento y de enseñanza porque seguramente algo pasó con él que Pablo fue tan notable que lo nombra o sea yo cuando cuando tenga que hacer la lista a veces cuando haces una lista es muy difícil porque a veces se te van los nombres ¿no? pero a Dios no se le van los nombres y Dios hace un recuento de toda la gente que colaboró con él ahora yo te quiero preguntar ¿hay una política de aprecio en tu casa? ¿aprecias a tu esposa? ¿la haces sentir apreciada? ¿la haces sentir valorada? ¿hay una política de aprecio en tu escuela hacia tus maestros? ¿en tu iglesia hacia la gente que está al lado tuyo? ¿aprecias que está al lado tuyo una persona que a lo mejor te está interrumpiendo? es broma es broma obviamente es broma ¿aprecias a la gente que no conoces que viene aquí a la iglesia o nada más te fijas en tus cuates? ¿hay una política de aprecio? ¿a cuántas personas le diste gracias esta semana? a ver terapia ¿cuántas personas agradeciste esa semana de verdad? ¿le escribiste una nota? ¿le llamaste por teléfono? ¿le hiciste un reconocimiento de lo que hizo por ti? ¿cuántas personas agradeciste esta semana? ¿tus amigos en la escuela se sienten apreciados por ti o se sienten buleados por ti? ¿en el trabajo sus amigos tus colaboradores de trabajo ven que tú tienes expresiones de aprecio a la labor de ellos? no sé pero hay personas que siempre tienen una buena disposición hacia los demás pero hay otros que no dicen nada ni por defensa propia entonces Pablo termina por ejemplo 1 Corintios dice capítulo 16 versículo 24 dice mi amor en Cristo Jesús está entre vosotros esté con vosotros entonces termina diciendo Dios bendícelos yo me imagino que cuando cuando tú oras por alguien y que y que te dueles porque está pasando o que te gozas por lo que está por el éxito que está teniendo de repente dices Dios síguelos bendiciendo síguelos cuidando que todo marche bien en sus vidas que prosperen que que le siga yendo bien porque son de mucho aliento o por ejemplo al final en Gálatas 6 dice hermanos la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu amén que padre que te despidas de las personas y le desees tanto bien y que digas Dios te bendiga que Dios te dé más que Dios te haga mejor que Dios te haga más grande que Dios pueda brillar en tu vida que Dios y su amor abunden en ti que la bendición se quede contigo imagínate cuando empecemos a apreciar a la gente todo tu mundo va a cambiar después de un año estar aquí y venir todos los días podemos caer en la comodidad y en la rutina de pensar que lo tuvimos siempre pero no lo tuvimos nunca apenas ahora especio 6 versículo 21 dice para que también vosotros sepáis mis asuntos esto me impresionó muchísimo no, no, no checa lo que está diciendo dice para que vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago todos lo haré saber con Títico también lo repite en Colosenses dice lo mismo que Títico le iba a llevar noticias a los demás que corazón de este hombre que les quiso decir a sus colaboradores lo que pasaba en su corazón los planes que tenía los deseos de crecer que padre cuando tú quieras compartir con los demás lo que está sucediendo y tus planes cuando tú diriges algo y quieres compartir con los demás se me hace muy hermoso ese corazón porque muestras que no te quiere llevar tú las palmas solito sino que quieres ir en equipo en grupo con todos hacia alcanzar esa meta y cuando él dice para que también vosotros sepáis mis asuntos que también lo dicen Colosenses dice lo cual os lo hará saber Títico amado mío y fiel colaborador y consiervo en el Señor así es que si estuviéramos aislados si viviéramos solos viviríamos una vida muy miserable tenemos que toparnos encontrarnos con el cuate que nos causa a veces hasta problemas pero si viviéramos solos pensaríamos que todo es nuestro pero como no Dios no quiso que viviéramos solos nos puso alrededor de mucha gente nos puso para encontrarnos unos a otros y de repente encontramos las naturalezas de otras personas que chocan con la nuestra o encontramos naturalezas de personas que son afines a la nuestra y en esa colaboración mutua y global de todos amontonados como vivimos en el mundo todos como en el metro o como en un auto cuando te haces coche sardina nos hace ver en esas fricciones que vivimos de todos los días nos hace ver a Dios lo que hay dentro y lo que hay fuera de la persona y en muchos hay oro adentro y cuando está el problema a todo lo que da puedes darte cuenta que la otra persona dice uy que buena onda de esa persona y de repente descubres el valor el talento que tenías ahí al lado siempre y que a lo mejor nunca habías apreciado y Dios nos forza a colaborar con ellos nos forza a convivir con ellos nos forza a trabajar con personas para ver lo que hay dentro de la persona y no quedar nada más con lo que hay por fuera vamos a dar gracias hablando de de dar gracias Padre hoy es uno de esos días donde las palabras no nos alcanzan para poderte expresar todo lo que quisiéramos decirte porque ni siquiera la memoria nos alcanza para recordar todas y cada una de las bendiciones que nos has dado nuestra ingratitud es grande y se nos olvida también después de tantos años todo lo que hemos recibido de ti Señor Jesús gracias gracias antes que nada yo te quiero agradecer por este cúmulo de personas que me están escuchando en este momento por alguna razón tú nos hiciste coincidir y alentarnos a buscarte y Padre gracias gracias porque cada uno de los que estamos aquí cada uno representa muchísimo en tus manos nos creaste con una razón y con un propósito gracias gracias por lo que cada uno hace gracias gracias por este país gracias por esta iglesia estamos a punto de cumplir un año a una semana de que abriste las puertas de este lugar esto es solamente un símbolo y un monumento a tu provisión y a tu fidelidad y a los preciosos planes que tienes para cada uno que sea un testimonio para agradecerte una y otra vez y ver tu fidelidad que también la vas a replicar en nuestras vidas llévanos a casa el día de hoy con un corazón agradecido dar gracias por la misma mesa que en la que comemos el mismo plato en el que nos sirve la comida la misma cama en la que dormimos y dar gracias en especial por la gente con la que podemos convivir todos los días Señor Jesús te amamos y estamos agradecidos contigo que la bendición de tu amor y de tu gracia se quede con cada uno de nosotros en tu precioso nombre te lo pedimos amén por lo pronto a lo mejor no recibimos una cama nueva pero si recibimos paz alegría aprecio les voy a pedir a mis compañeros de la alabanza que pasen y vamos a darles un aplauso para mostrarles nuestro aprecio por todo lo que hacen fíjense que no siempre no siempre podemos reconocerlos a todos pero cuando lo podamos hacer si hay que hacerlo y te digo allá atrás hay también unas personas que nos están ayudando todos los de la mesa también un aplauso para todos de allá atrás y vamos a seguir haciendo un recuento de lo que significa lo que ha significado todo esto y no dejar de apreciar lo que hemos recibido en este lugar quiero nada más decirles una cosa hay una sola cosa que hay una sola cosa que solo Jesús nos puede dar que es la salvación y si no la tenemos de Él no la tenemos y Él quiere que nosotros acudamos a Él pedirle perdón de nuestros pecados reconciliarnos con Él si estás aquí por primera vez o si me estás escuchando en línea porque luego esto queda grabado te quiero insistir en que solo de Él puedes recibir la salvación si estamos agradecidos por Él es porque nos salvó si la gente canta en Navidad y si los ángeles bajaron a cantar junto con los pastores era para celebrar que había nacido el Salvador pero si ese Salvador no nace en tu corazón si no te arreglas con Él no le pides perdón por tus pecados en tu corazón estás perdido o perdida y Dios quiere que nosotros vayamos a Dios y nos reconciliemos con Él si una persona hoy quiere comenzar agradeciéndole a Dios su salvación pidiéndole perdón el día de hoy no quiero irme sin orar sin darle gracias a Dios por eso y pedirle que entre a tu corazón ahí donde estés si me estás escuchando es tu oportunidad de verdad no la dejes pasar no sabemos si vamos a amanecer mañana alguien ya se fue mañana quizás si venga hoy es el día de salvación hay que pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho hay que reconciliarnos con Él nuestra vida está manchada por el pecado y solo se puede limpiar por la sangre de Cristo acompáñame vamos a hacer una oración y si hay alguien aquí que quiere hacer esa oración en silencio ahí en su interior yo te pido que repitas conmigo esta oración Señor Jesús te quiero dar gracias por haberte hoy hecho presente en mi vida y recordarme que me amas y que tu amor te llevó a la cruz para morir por mí Señor Jesús hoy no quiero seguir caminando más solo ni perdido te quiero invitar a mi corazón y quiero pedirte perdón me quiero reconciliar contigo Señor Jesús perdóname entra a mi corazón y sálvame cámbiame y déjame caminar el resto de mi vida contigo creciendo como un creyente en ti con fe en ti seguro de que tu moriste por mí y yo estoy ahora recibiendo ese regalo gracias Jesús gracias Padre te lo pido en tu precioso nombre y quiero cantar y quiero gritar y quiero seguir adelante en esta vida sabiendo que tu me amas y compartiendo ese amor con los demás gracias Jesús por la salvación gracias en tu precioso nombre te lo pedimos amén Dios los bendiga nos vemos el próximo sábado y domingo ¿sale? agua del vino volvió de ciegos los ojos abrió no hay nadie como tú solo tú brillas en la oscuridad al fin nos resucitarás no hay nadie como tú solo tú no hay nadie como tú así Gracias.